Ya te hiciste, te vas a notar en focos. La verdad que me da muchas ganas de hacerlo porque yo estoy como ahora tenés que movimiento aquí consciente de una alimentación y todo, pero me parece que vos sí deberías hacerlo. Vos estabas ahí como pintado con una puerta, comís mal, seguís mucho de todo, el tema del diablo es como fui que tuvo mal, siempre estás ahí como probando uno que otro vinito. Me parece que tendrías que empezar a cambiar y mejorar a mis dos. Miren que la audita parecía un charla. Eres adicto al podcast. ¿Tú vas a propagar la gente de la radio? De mamá, de tener a la boca. De todas esas cosas. Ya tienen casi todas esas cosas. Pero yo siempre digo, a ver, te llaman. Bueno. Pero bueno, volviendo. Volviendo al tema focus, conciencia, en la vida, a ver cómo comer, cómo todo, todo te cambia. Yo lo voy a hacer 7 días del 15 marzo que la próxima semana me vas a ver cambiado. A ver, no arranques con los 21 días como vale Moisés Novan, me había comentado. Arranques con 7, una buena alimentación, una forma de vivir, una forma de dormir, meditar, dedicarte un tiempo para quererte vos. Perfecto, lo hago entonces. ¿Vas a poder dejar la joda a cambiar eso? Chévere. Bueno, entonces que demos la segunda parte de que las fuentes vayan. A ver, con manos. Científicamente está comprobado que somos energía. Cuando se va a lo más pequeño, de lo más pequeño, de lo más pequeño en la célula, adentro de lo más chiquito hay vacío, hay energía, no hay nada material. Entonces, científicamente estamos hechos de energía. Hay campos energéticos que tenemos en nuestro cuerpo que cuando están alineados estamos en armonía y si están desalineados no estamos en armonía. Se llaman chakras, le pueden llamar como quieran, eso se puede medir, hay fotografías que los miden, hay campos electromagnéticos que son medibles en el cuerpo. Pero más allá de todo eso científico, lo importante es cómo se siente cada uno. Y hacia ahí apuntan estos programas. Están Focus 7 y Focus 21 que a lo que apunta es básicamente a compartir herramientas para mejorar la calidad de vida. Compartimos prácticas de yoga. No es necesario ni siquiera haber hecho yoga antes porque todo se explica para que cada uno pueda tomar lo que necesite. Meditaciones cortas, el que quiera o quien quiera hacer meditaciones más largas las puede hacer. Esto es charlas con el doctor Martín Guzmán que Martín te enseña sobre ayuno intermitente, sobre cambiar esos alimentos tóxicos por alimentos detox y después tenemos algunos encuentros con algunos guías como les llamamos nosotros que son todos empoderadores y para saber qué es lo que querés de tu vida y cómo podés hacer para ir logrando y mejorando tu calidad. ¿Y en lo formal cómo, cuántos días, cómo se lleva a cabo, cómo se puede acercar a quien no te esté interesado? Hicimos en diciembre, el primero entre noviembre y diciembre, el primero se llamó Despertate y Conectá, fueron 40 días para quienes hacemos yoga, estamos acostumbrados a las cuarentenas en práctica. Yo tengo pendiente lo de yoga, ¿eh? No, tenés que hacer, yo te invito a una clase. Tengo pendiente eso. Yo siempre digo que comparto mi práctica, no doy clases, yo aprendo todos los días, creo que todos y todas aprendemos todos los días y estamos hechos de eso. Y aparte con esto de energía, también lo que uno da es lo que te va volviendo, es lo que uno vibra y es lo que te llega. Entonces está bueno, por ahí el hecho de, desde tu lugar, poder ayudar y concientizar que somos un todo. Así es. Y que depende de nosotros también que el otro se sienta bien. O sea, parte de lo que nos dejó pandemia, el que supo aprovecharla. Es esto de decir, seamos conscientes que también cuidarte es una forma de cuidar a los otros. Totalmente. Y aparte ver el problema afuera no sirve de nada. O sea, ver desde dónde puedo aportar yo y poner mi granito de arena, primero para mejorarme yo, para mejorar mi calidad de vida y después yo cambio y todo cambia. Porque es una frase armada. Posta que es así. Pero es un espejo, porque vos por ahí ves el problema afuera y es una forma de también hacer introspección en vos. ¿Qué te está pasando? Tus vínculos cambian, tu forma de reaccionar cambia, que eso es como fundamental. Yo empecé, todo lo que yo comparto son cosas que fui percibiendo en mí que a mí me sirvieron. Y que tuve muchas personas que me guiaron muy bien y que logré por eso alcanzar cuestiones que yo necesitaba o lograr ver cuestiones que yo necesitaba. Básicamente, primero, el paso uno de Focus es identificar lo que querés para tu vida. Tus emociones, lo que nos decía al principio. Y como objetivo de vida también. Que normalmente, de chiquito es normal, el nene llora y está bien y de grande, uno tiende a esconder esos sentimientos, la angustia, la tristeza y todo, cuando en realidad es una emoción. Y habría que enseñar que la felicidad y la tristeza van de la mano, son contrapuestas, pero es algo que se tiene que sacar. Total, no negarlas. Y no negarlas. Cuando hicimos Despertate y Conectá el año pasado, en el día uno empezamos a trabajar con el objetivo de cada uno. ¿Qué querés para tu vida? O sea, algo tan simple como, ¿qué querés? Que no sabemos todos qué queremos, ¿no? Es muy difícil. Hice una encuesta a los 10 días. A ver, chiquito, ¿puedes saber qué quiere para su vida? Bueno, a los 10 días. Hasta el yoga, podemos ir largando el yoga y paso a paso. Pero, total, son todos pasitos. Mirá, a los 10 días de comenzar Despertate y Conectá, hago una encuesta a los que estaban haciendo el programa y les pongo como una de las opciones, no tengo idea de qué quiero para mi vida. El 40% de las personas respondieron, o sea, no era, era como, aún no sé o no puedo identificar o no puedo poner en palabras lo que quiero para mi vida. Todo el éxito con Focus y vamos a ir avanzando. Ahí la vamos a seguir. Así vamos paso a paso a ver cómo va Valen y Focus, que la verdad me encanta la idea. Pusimos todo en mi perfil de Instagram, en arroba Valen Moisés, que ahí está Soy Vibra, y en la página también Soy Vibra o vibraholistica.com, que hoy es lo mismo.